El sábado 11 de marzo de este año, el 2023, fue un amargo despertar para la capital del estado de Michoacán. Muy temprano comenzó a circular a través de redes sociales de vecinos y de personas que pasaban en el lugar imágenes sobrecogedoras de verdad. Dos bares ubicados en un edificio de la avenida Juan Pablo II y uno más en la zona de Altozano fueron atacados por una célula paramilitar que rociaron gasolina en los bares y les arrojaron bombas Molotov. Fueron tres bares los que se quemaron, los que fueron atacados con todo, todo, todo lo que se puede buscar, encuadrar, analizar. Eso fue un ataque terrorista y lo digo con todas sus letras. Así fue. La Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó oficialmente lo siguiente. El ataque a tres bares ubicados en la zona sur de la ciudad de Morelia. Aproximadamente a las seis de la mañana, personal de la Fiscalía fue notificado sobre los daños que se registraron en los bares Vertical Mil, Mint y Loop. El primero de ellos ubicado en el bulevar Juan Pablo II y los otros dos en el bulevar Jefferson. Ahí fue donde fueron atacados estos bares. En el lugar, nuestra compañera Liliana Jiménez y otros reporteros que cubrían esta información pudieron platicar con el director de protección civil de Morelia, con Alejandro Hernández. En ese momento, todavía se estaba trabajando en apagar las llamas en los bares. Y este es el reporte. Esta fue la primer información que se dio a conocer por parte del director de protección civil de Morelia en el sitio en donde todavía ardían en llamas estos negocios. Aún todavía se sigue trabajando. La verdad es que no hay una información aún precisa, precisa. Lo que se tiene al momento fue un reporte de cerca de las seis, seis y media de la mañana, seis y media pasaditas, donde nos informan sobre la quema de dos antros en esta área. Obviamente lo que es el, tenemos de espaldas, el Vertical y el Mint que está acá adentro. El altro que está acá en el Mint ya se mitigó, ya se apagó, ya se está enfriando, ya no tiene riesgos, ya está haciendo el levantamiento de las actas correspondientes y tanto como fiscalía haciendo las actuaciones pertinentes por cualquier responsabilidad que pudiese haber o el motivo. Y en el caso de este alto del Mint, todavía estamos ahorita sofocándolo, todavía está prendido algunas partes. Ahorita paramos un poco por el tema de abastecimiento de agua, que ya estamos en eso. Pero finalmente se evacuó todo el edificio, los otros pisos que hay, algunos otros establecimientos de evacuado y seguiremos enfriándolo. No sabemos cuánto tiempo, estamos esperando que lo que es la techumbre no se nos colapse y si llega a haber así ya tengo agente personal de protección civil para el tema de riesgos para ver si puede haber algún motivo o un incidente mayor, lo cual ahorita al momento no lo es. Entonces vamos a seguir enfriando y mitigando y una vez que se haga, obviamente se va a cerrar todo el establecimiento para hacer una evaluación ya general, donde ya no haya riesgos para el personal y pueda hacer la evaluación. Son los daños materiales.